Año del 83, 15 de agosto era el día Murió Rubén Arellano, como a las cinco serían Jamás pensó que su primo la vida le quitaría En el año del 80 fue para Estados Unidos En el año 83 llegó a su pueblo querido Quería darle un fuerte abrazo a sus viejitos queridos Tenía bastantes amigos, los invitaba a tomar Pura música de arpa, a él le gustaba escuchar Con su sombrero bien puesto, no le pesaba gastar Su madre se lo decía Cuídate hijito querido Madre no se me preocupe, voy con mi hermano querido Vamos a la colomera, a una función de un amigo Y un saludo para toda la familia de Rubén Arellano Y a sus amigos en especial Y no se me agüite Noé Toda la noche tomaron, sus pistolas disparaban Tirando tirando tiros al viento De la noche disfrutaban Llegaron a San Francisco La tarde ya estaba entrada Le dijo Armando a Rubén Le dijo Armando a Rubén Primo ya no traigo balas Música Música Préstame unos cuantos tiros para ponerle a mi arma Mas cual sería su sorpresa que con esos le tirara Música Sin darle tiempo de nada le disparo por la espalda Música Cayendo muy mal herido De su madre se acordaba Ya no podía contestarle La muerte se lo llevaba Música Adiós mis hijos queridos Ya no los mire crecer Música Adiós mis padres y hermanos Ya me les adelanté Los espero ayer en el cielo Nunca los olvidaré Música 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 Música